si algo ama compartir a damari lópez con sus seguidores a través de las redes sociales es su faceta como madre de alaya este martes sin ir más lejos la carismática copresentadora del programa hoy día telemundo publicó un vídeo por medio de su página de facebook en el que presume con mucho orgullo de las habilidades como bailarina de la pequeña de 7 años alaya por lo general suele ser un poco más tímida cuando vas a las fiestas si le toca bailar aunque ustedes podrían pensar que ella se ve de lo más desenvuelta como que le da bastante pena y el otro día estábamos en la fiesta de graduación de los hijos de uno de los amigos de nosotros y el niño santino a quien quiero muchísimo ha sacado a bailar a alaya comenzó explicando la que fuera actriz de exitosas telenovelas como gata salvaje amigas y rivales y bajo las riendas del amor la cosa es que pone la música y agarra a alaya por la mano y empieza a bailar y alaya súper suelta me parece que se veía como si fuera una niña grande agregó la presentadora quien supera los 20 millones de seguidores en las redes sociales reconoció que le emocionó muchísimo ver a su hija bailando en la pista de baile con su amiguito primero porque la vi súper desenvuelta y segundo porque siento que está creciendo tanto que ya no tengo una bebé y yo quiero seguir teniendo a mi bebé chiquita expresó será que sacó las habilidades de tony para el baile preguntó adamari la reacción de sus seguidores ante el baile de alaya no se hicieron esperar lo que se hereda no se hurta tiene la belleza y la simpatía de su mamá y el carisma y la habilidad para el baile como su papá comentó una fan de adamari tiene la sangre de su papá se ve muy segura opinó otra persona